de la ciudad de Santo Domingo, y por eso quiero pedirle en este momento que me acompañen a ver qué sucedió aquí en la ciudad de Santo Domingo. La ciudad de Santo Domingo La ciudad de Santo Domingo La ciudad de Santo Domingo Tiene un significado muy importante, nosotros queremos abrir las puertas a Santo Domingo, al público dominicano, a una celebración navideña, queremos incluirnos en la celebración navideña que hay en Santo Domingo y queremos presentarle por primera vez, tenemos 90 días de operación y esta es la primera navidad para nosotros, esperemos que sea la primera de muchas navidades que vamos a compartir con ustedes y estamos estrenando evidentemente una nueva decoración, estamos estrenando eventos navideños, estamos estrenando canciones de navidad, estamos estrenando tiendas y les abrimos las puertas a que vengan a conocer a Blue Mall, a que vengan a ver nuestra decoración de navidad y a disfrutar de todos nuestros eventos. San Nicolás estará con nosotros hasta el 24 de diciembre, tenemos muchísimos eventos los fines de semana y tenemos eventos durante la semana que tienen que ver con un poco de moja. San Nicolás 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 Gracias por ver el video.